Hola, soy Ruggiero Abaño, CEO de Equipu, y hoy os vamos a explicar a grandes rasgos cómo funciona la ley Crea y Crece. Vamos a ver. La ley Crea y Crece es una ley que se aprobó a finales de septiembre y tiene tres grandes pilares. El primero es el facilitar la creación de empresas. El segundo es facilitar la financiación de empresas. Y el tercer punto es la lucha contra la morosidad y el fraude fiscal. A continuación vamos a explicar y vamos a desarrollar un poco cada uno de estos puntos y entender a grandes rasgos cómo nos afecta en nuestro día a día. Empezamos. Sobre la creación de empresas, el punto probablemente más remarcable es que hasta la fecha, si queríamos crear una SL, teníamos que empezar invirtiendo los socios a partir de 3.000 euros. A partir de ahora será posible crear una empresa a partir de 1 euro. Eso sí, será importante que a medida que generemos beneficios vamos a tener que guardar 3.000 euros en concepto de reserva obligatoria. Recordemos que las reservas son los beneficios que se quedan en los recursos propios. Entonces nos da margen a no tener que empezar por 3.000 euros, pero si una vez tengamos beneficios tendremos que tener un capital de a partir de 3.000 euros. Relacionada con la creación de empresas hay todo un bloque que lo que hace es digitalizar y agilizar aún más el proceso de creación de una empresa. Hoy en día ya hay muchos trámites que podemos hacer online. Lo que pretende la ley es poder crear de principio a fin la constitución de una empresa a través de mecanismos online. Y quien también está afectado por esta legislación son los notarios, que tendrán que empezar a digitalizarse y a estar presentes en la red online de creación de empresas. Finalmente, y vinculado en cierto modo a esta ley, también ha aparecido recientemente la ley Startup. Esta ley tiene bastantes derivadas, pero entre otras también va a facilitar el visado para nómadas digitales, algo que ya está instaurado en otros países y que pretende, desde el punto de vista de atracción de talento, facilitar la llegada de estos nómades digitales en poder constituirse y operar desde España. También dará ciertas facilidades a emprendedores en serie a nivel de beneficios fiscales. El segundo bloque está muy vinculado a la financiación. A partir de ahí ha aparecido legislación que regula y facilita formas de financiación como el crowdfunding, pero también hay un bloque muy importante que lo que hace es incentivar la inversión en capital riesgo. Esto es todo un paquete de exenciones fiscales vinculadas a la inversión de empresas de menos de cinco años de vida. Una vez más, esto está vinculada a esta ley Startup, en cierto modo que lo que hace es facilitar la entrada de este capital riesgo, que es el tipo de capital que invierten startups, en donde durante estos primeros cinco años hay toda una serie de extensiones que fomentan ese tipo de inversión. También hay una derivada de estas leyes que es incentivar las Stock Options. Hoy en día las Stock Options, tributariamente, no son para nada favorables en el contexto de la legislación actual española y por eso va a facilitar ese tipo de remuneración de cara a los empleados. El tercer bloque está ligado con la morosidad, pero también es un concepto que, aunque en la ley habla estrictamente de la morosidad, tiene muchísima relación en la lucha contra el fraude fiscal. Y además, este punto también viene muy relacionado con lo de la financiación que hablábamos hace un rato. Vamos a desarrollar bien este punto porque probablemente es el más importante de la ley y es el que tiene mayor afectación en nuestro día a día como empresarios. Antes de hablar estrictamente de la ley Crea y Crece, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de la ley antifraude. La ley antifraude es una ley que apareció en octubre del año pasado, en octubre de 2021, en donde, entre otras razones, regulaba el uso de softwares. Y tenía dos grandes pilares. El primer pilar era la lucha contra los softwares de doble contabilidad, es decir, aquellos que te permitían gestionar una caja B. Ahí van a haber multas no solo al usuario, sino también a los proveedores. Y lo que se busca es, obviamente, luchar contra esa caja B, contra esa economía sumergida. Pero también hay un punto de partida que es esencial entender, que es que, básicamente, los softwares tienen que garantizar una serie de cosas que, de algún modo, luego vamos a ver cómo se relaciona en los puntos que sí regula la ley Crea. Los softwares van a tener que garantizar la integridad, la conservación, la accesibilidad, la legibilidad, la trazabilidad y la inalterabilidad de los datos. Esto, ¿qué quiere decir, exactamente? Lo que quiere decir es que Hacienda necesita, si hay una orden judicial, obviamente, poder acceder a los datos de los empresarios. De este modo, ante un requerimiento judicial, los proveedores de softwares vamos a tener que dar acceso a los distintos organismos judiciales para poder acceder a esta información. Hoy en día, por ejemplo, esto lo pueden hacer con los bancos. Ante un proceso judicial, pueden pedir al banco acceder a las cuentas de esa persona, pero con los softwares es un poco más complicado. Y todos estos atributos, en general, van en contra del software que se instala en nuestra máquina. Entonces, este es un punto de partida para que el mundo se mueva a un entorno online, porque solo los softwares online van a poder garantizar cada una de estas cosas. Kipu, por definición, ya cumple con este tipo de cosas. Pero los softwares offline no, porque básicamente la información está almacenada en una máquina, en un punto físico concreto de una oficina, lo que sea, y por lo tanto, lo que necesitan ante una orden judicial es entrar en estas oficinas, llevarse los ordenadores y este tipo de cosas, que facilita el hecho de que pueda destruir información. De este modo, todas estas características lo que hacen es empujar a que las empresas usen un software en la nube, online, y de este modo garantizar cada uno de estos atributos que hemos mencionado antes. Pues bien, esta ley antifraude tiene muchísima relación con la ley CRE y CRECE, que de algún modo sigue luchando contra este tipo de prácticas y añade una variable importantísima, que es que, a partir de ahora, va a ser obligado el uso de softwares para emitir facturas. Esto es la factura electrónica. De este modo, será obligatorio que la gente utilice un software que esté en la nube. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que softwares como Kipu estaremos integrados con Hacienda. ¿Y cómo funcionará este proceso? Por eso, nosotros crearemos la factura en Kipu o cualquier software de facturación y, al mandar la factura a nuestro cliente, en vez de mandar el PDF, que es lo que sucede hasta la fecha, vamos a mandar esa factura en un formato de datos estructurado. Esto va a permitir que cualquier software de facturación pueda leer esa factura y procesarla adecuadamente. El siguiente paso será que la otra parte, nuestro cliente, va a hacer un acuse de recibo y, a partir de ahí, tendrá unos días para aceptar o rechazar esa factura. Una vez aceptada, es donde la fecha de vencimiento entra en juego. La fecha de vencimiento nunca va a poder ser superior a 60 días, que es lo máximo aceptado por ley. Y, una vez esta factura esté pagada, el pagador deberá informar que está efectivamente pagada. A partir de este punto, se cierra todo el circuito y ese observatorio de la morosidad tendrá información sobre el pago efectivo de la factura. Pues bien, este proceso, que va a ser de obligada implementación en los próximos tres años a todo el mundo, incluyendo autónomos y pequeñas empresas, va a hacer que sea obligatorio migrarse a soluciones en la nube, soluciones como Kipu. ¿Por qué? Porque solo las soluciones en la nube van a estar conectadas a Hacienda. Vamos a poder conectarnos, precisamente, a sus APIs, a sus puntos de conexión, cosa que los software offline no pueden porque están instalados en nuestro ordenador. Y es por esto que, de algún modo, esto es un paso definitivo a que Hacienda tenga información de lo que facturamos en tiempo real. Vas a ver todo lo que vamos a generar a nivel de facturación y, a la vez, esta información no la va a tener trimestralmente o puntualmente, como sucede hoy, sino que la va a tener en tiempo real. Pero bien, ¿esto cómo se liga con el tema de la morosidad? Una de las cosas que van a blindar es los plazos de pago. Hacienda va a saber cuáles son las fechas de vencimiento, va a tener toda la información de la factura y, si hay algún tipo de incumplimiento en los plazos de pago, van a ver toda una serie de palancas que se van a ejecutar para facilitar que no se dé esta morosidad. Una de ellas es que todos los que sean morosos no van a poder acceder a subvenciones y ayudas. Además, se va a crear un observatorio de la morosidad privada que va a ayudar a controlar esta morosidad. Pues bien, ahora mismo vamos a un modelo en donde Hacienda, cada vez más, está conectando sus bases de datos, tiene más información, no solo de la información que nosotros mandamos y de toda la información que ellos tienen. Están conectando todas las bases. Y esto que implica que Hacienda cada vez sabe más de nosotros, pero es que cada vez sabrá más de nosotros en tiempo real. De este modo, se va a acelerar todos los procesos de requerimientos, de inspecciones y se va a agilizar muchísimo más toda esa relación con Hacienda en la lucha contra el fraude y contra la morosidad. Estos son los principales cambios que van a llegar a raíz de la ley Crea y Crece y que los más importantes al final es que en los próximos tres años todo el mundo va a estar obligado a utilizar un software como Kipu para poder emitir facturas. Así que os animamos a empezar a trabajar con este tipo de herramientas lo antes posible y estar al día de todos los cambios regulatorios que están apareciendo, que cada vez son más y que cada vez hace que Hacienda sea mucho más demandante y mucho más vigilante de lo que estamos haciendo. Así que bien, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, nos podéis escribir en este canal, os podéis poner en contacto con nosotros y también os animamos a suscribiros en nuestro canal para estar al día de este tipo de novedades y muchos más trucos. Y también os animamos a probar Kipu. Os dejamos también en la descripción un enlace para que podáis probar Kipu 15 días y si tenéis cualquier duda, tenéis un equipo a vuestra disposición que os va a ayudar en la puesta en marcha de Kipu para así ordenar y digitalizar vuestro negocio. Muchas gracias y hasta la próxima.